¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. Vengo ahora mismo de Mercadona y la verdad es que está cayendo una de agua impresionante. Está lloviendo aquí muchísimo y desde luego la semana no se espera igual. Así que hay que irse acostumbrando y de hecho os voy a decir el labial que llevo porque sé que me lo vais a preguntar y pues me he puesto una de Mercadona. Por si os gusta este tono pues que sepáis que llevo el de los Mate que este es uno que fue muy sonado por todas partes, por TikTok, por YouTube, por muchos sitios y este es el número 16. Por si os gusta el tono pues que sepáis que es este. Y también avisaros que este tiene muy poquita duración que yo me lo he puesto para grabar y poco más y también esta diadema pues es de Mercadona, es de una colección que han sacado hace nada así que la tenéis también allí por si os gusta. Y cositas, cositas, empezamos fuerte, empezamos fuerte con la perfumería. ¿Por qué? Porque lo que ha llegado es otra vez los perfumes de mujer y de hombre que se llamaban Cosmic Shine. Pues bueno, esta vez lo que han hecho ha sido traerlo, que es el mismo perfume que estuvo en Navidades pero lo han traído individual para que tú compres solo el perfume. Cuesta 11 euros, el frasco es de 100 mililitros, os enseño primero el de mujer por aquí y luego va el de hombre. Ya os digo que es exactamente los mismos olores que tenía, sí que aguanta bastante, tiene bastante duración pero bueno, la verdad es que yo creo que están aprovechando lo que les quedaba de Navidades y yo creo que habrán pensado a ver si así vendiéndolo individual pues nos los quitamos ya de encima nos los quitamos de en medio a ver si se acaban de vender porque últimamente siento que Mercadona está haciendo mucho eso, que está cogiendo productos que ya ha tenido anteriormente en Navidades o en otras épocas del año y como que las está reciclando, las está volviendo a traer para ver si se las quita de encima muy mal en ese sentido, muy mal porque hay que traer novedad, hay que innovar que Mercadona tiene mucha pasta, ¿eh? Y dicho esto, que todo hay que decirlo, ya sabéis que a mí Mercadona no me paga nada yo soy una consumidora como todos vosotros y todas vosotras y lo que veo que está bien lo digo y lo que veo que está mal pues también lo voy a decir y continúo con otra cosa que son las maquinillas de depilación de mujer para el cuerpo que llevan dos hojas y estas cuestan un euro, llevan cinco unidades estas pues son bastante normalitas más que para el cuerpo yo diría pues para cositas justas para las axilas y poco más porque estas yo las veo flojitas para las piernas si tienes el pelo bastante oscuro y bastante fuerte vale, empieza el buen tiempo y con él la citronela ya sabéis que ahora vienen pues los mosquitos todos los bichitos así que están trayendo pulseras de varias tallas la pulsera de talla S la de talla L bueno, eso es para llevarlos una pulsera que tú llevas puesta y se supone que los mosquitos, los bichos no se te arriman por el olor que tiene también han traído los parches aromáticos de citronela que van la caja de 24 aplicaciones dos euros con 85 estos son productos que ya tenían el año pasado los han vuelto a traer supongo que sabrán que se venden mucho porque todos los productos de citronela la verdad es que van bastante bien lo que yo sí que suelo comprar es un botecito que todavía no lo he visto en mi mercado supongo que no tardarán en traerlo es un botecito de citronela y lo que haces es esparcírtelo directamente por el cuerpo normalmente yo me lo pongo ya a cara del verano cuando voy a pasear cuando voy a sitios así pues que sé que voy a estar en zonas de montaña o zonas así que creo que me van a venir más los bichos pues es cuando aprovecho para aplicármelo con la citronela también vienen los insecticidas ha llegado uno que es insecticida barrera anti mosquitos es spray de 400 mililitros y cuesta 2,60 euros creo que de esto poco hay que decir más que es para evitar a los mosquitos y hay otro que han traído ya que es el insecticida para las avispas para pues evitar tanto los mosquitos como las avispas este último lleva 250 mililitros y cuesta 2,20 euros y ahora si estáis a dieta agarraos porque todo lo que ha venido vais a alucinar empezamos con las pascuas vale ya las tenemos aquí a la vuelta de la esquina y yo os voy a decir todo lo que ha llegado porque es una barbaridad y una suculentez pero claro yo me estoy resistiendo porque ahora mismo no me viene bien estoy intentando cuidarme más la alimentación y sé que si lo compro ya va a caer así que es mejor dejarlo en la estantería de Mercadona y luego ya pues cuando sea el momento que sean las pascuas oficiales comprarlos y eso y de lo que me estoy refiriendo es de los huevos grandes estos que vienen envueltos con papel súper bonito y que dentro llevan una sorpresa y en esta ocasión lo que han hecho ha sido traer el huevo de chocolate con leche de la Barbie lleva la sorpresa dentro pues traerá cualquier movidita cualquier tontería de la Barbie y lleva 120 gramos en total este cuesta 2,95 euros luego ha llegado también el mismo chocolate lo que pasa es que cambia el envoltorio lo de fuera y en esta ocasión es de Dragon Ball pues bueno por dentro lleva el juguetito de Dragon Ball lleva 120 gramos este cuesta también 2,95 euros y este lo apunto porque este va a caer va a caer luego ha llegado el conejo de chocolate con leche que este es más clásico que lleva 150 gramos cuesta 1,50 y continuó porque a de los huevos grandes también ha vuelto a llegar el clásico que este sí que estaba el año pasado este es también de chocolate con leche lleva 300 gramos y cuesta 5,50 euros este sí que es igual que el del año pasado y una de las innovaciones que han traído ha sido este que es de Milky Bar es de la marca Nestlé y es un conejo de chocolate blanco que son 88 gramos pues lógicamente es más pequeñito y cuesta 1,70 euros porque estás pagando Milky Bar continúo porque también han traído no sé si os acordáis de Mercadona que siempre traen para las fiestas tanto para Navidad como para Pascua bueno siempre en las festividades así más señaladas están trayendo últimamente los muñequitos de chocolate y van dentro de la cajita una cajita súper mona que también queda muy gracioso para regalar pues bueno empiezo porque para Pascua han traído una gallina de chocolate negro esta no es de chocolate con leche ahí ya han cambiado un poquito y estas son 85 gramos de gallina y cuesta 2,70 euros la verdad es que está muy graciosa continúo con la figura de chocolate de balón que esta sí que está ya vista esta lleva 300 gramos y cuesta 4,75 euros siento que están subiendo los precios también de esto del chocolate pero ahora también vamos a hablar más profundamente porque os quiero contar unas anécdotas que me han pasado así que pero eso ahora después que quiero seguir contando las novedades también han traído el pack que van dos figuritas y va el conejo y el pollo estas son 120 gramos y cuestan 2,80 euros lo que es el paquetito 2,80 euros las dos que van también han traído oh es que esto está muy bueno huevos de chocolate rellenos con crema de avellana lleva 120 gramos y cuesta 1,50 euros esto es como bombones básicamente son tipo bomboncitos y continúo porque estos sí que los han traído otros años y yo los he probado y están brutales porque estos son huevos de chocolate que son como los kinder los huevos kinder que por un lado va el chocolate blanco por una cara y por la otra va el chocolate con leche y encima dentro cuando lo abres tiene disquitos que son lacasitos y esto está tremendo y cuesta 2,30 euros van 4 huevos y encima está muy gracioso porque va en una cajita como si compraras huevos de verdad también huevos pequeñitos que son de chocolate son tipo grajeas grajeados 130 gramos 2,40 euros y bueno si quieres saber las unidades pues van en total 12 huevitos que más jolines es que de verdad esto es tentación tentación eh sigo con surtido de chocolate con leche que van 250 gramos y van los chocolatitos y por fuera pues van las figuritas han hecho los dibujitos en lo que son los envoltorios de pascua y esto cuesta 2,25 euros y que más las piruletas las piruletas no pueden faltar tanto en navidad como en pascua pues dirán pues si no caen los bombones pues se irán con las piruletas si es que vender lo van a vender y han traído varias piruletas de chocolate que cuestan 1,65 euros han traído la de la cara del conejo la de la cara la de la cara del pollo y luego han traído un huevo dirán si no cae una piruleta cae otra pero aquí las ponemos que seguro que se venden por si no había bastante chocolate con todo lo que os he dicho también han traído unos dorayakis rellenos de crema al cacao de la marca Zendado son como bollitos es que como os puedo explicar esto son como unos bollitos que dentro llevan la crema de cacao y son así aplanaditos y estos van 4 unidades en lo que es cada paquete y cuestan 1,25 euros y falta por deciros es que esto esto está muy bueno me falta por deciros que han llegado también los pan quemados para pascua cuestan 2 euros son 300 gramos de pan quemado y esto con chocolate mojado está increíble pero es que es lo que os digo esto se tiene que quedar en Mercadona de momento por lo menos por mi parte porque si no cae cae vuela y esto no va bien para el cuerpo que queréis que os diga si probar algo pues bien pero es que al final esto empieza una empieza una y no para y luego también ha entrado una pasta cocida que esta es ultra congelada que van 3 bolsitas y cuestan 2 euros que esto enseguida se hace así que pues bueno esto es para una prisa que tengas coges la pasta que está congelada cocida y la cocinas eso sí también es verdad que para lo que cuesta cocinar la pasta de normal pues yo creo que no sale a cuenta cosas anécdotas que os quiero contar a ver he estado en Mercadona el tema del aceite de girasol ya sabéis que por el tema de la guerra están subiendo los precios a tope ya habréis notado que lo que os acabo de enseñar han subido también los precios pero con el aceite de girasol está siendo una barbaridad para que os hagáis una idea este fin de semana estuve en Carrefour no había nada de aceite de girasol el aceite de oliva estaba también prácticamente agotado he estado hoy en Mercadona en Mercadona sí que hay aceite de girasol estamos hablando de que lo han subido ahora a un precio el aceite de girasol de 3 euros con 20 la botella que me parece una barbaridad va a seguir subiendo y otra cosa también está habiendo problemas con la leche estamos hablando de la leche y de productos lácteos en general ¿qué está pasando? pues que hoy por ejemplo en Mercadona por el tema también de bueno del transporte y todo esto está habiendo problemas con el tema de traer la leche traer productos lácteos y me he dado cuenta que en Mercadona donde está la zona de la leche ya habían huecos grandes que faltaba leche así que Mercadona ha sido muy listo en ese sentido y me he dado cuenta que donde estaba la leche lo que han hecho para que no cunda el pánico para que la gente no entre en pánico y que se lleven las cosas a tope ha sido que han puesto en esa parte galletas han metido en todas esas estantes que están vacíos han metido galletas así que en ese sentido han tenido bastante buena idea y han sido muy estratégicos para que no se vean esas zonas vacías pero sí que es verdad que está empezando a faltar leche en Carrefour pasó igual estuve este fin de semana ya os digo y leche también estaba faltando por ejemplo yo quise comprar la de Carrefour la desnatada la de marca Carrefour la de marca de ellos y no estaba ya yo ya no encontré desnatada que de hecho me he tenido que llevar la semidesnatada porque yo bebo mucha leche y pues eso me tuve que traer ya la otra porque ya no quedaba y había también zonas vacías pero como curiosidad os quería contar lo que ha hecho Mercadona que ha sido más listo en ese sentido dicho esto no quiero que entréis en pánico no quiero que os asustéis ya os comenté también en el otro vídeo que os hice el otro día otras optativas del aceite de girasol otras opciones que podéis utilizar en vez del aceite de girasol la que no os dije que sí que es verdad que por ejemplo yo tengo también es la freidora de aire que yo la compré hace tiempo ya en Amazon que me salió bastante bien de precio porque estaba de oferta y también la utilizo bastante y como es freidora de aire pues lógicamente no le he hecho nada de aceite y que más pues eso que de momento estamos así yo creo que sí que es verdad que si consumes mucha leche pues aprovecha cógete algún pack que tampoco nos volvamos locos porque pues bueno al final también se hacen malas las cosas tienen fechas de caducidad y también tenemos que contar con los demás y que hay que respetar al resto de gente porque todos tenemos que consumir y todos tenemos que comprar y ya con esto me despido espero que os haya gustado el vídeo de las novedades de hoy lunes ya sabéis que van siguiendo trayendo un montón de novedades que esto no para y nos vemos en el siguiente vídeo chao ya sabéis ya sabéis